Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loca Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo, 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 y yo de penas en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y lorra, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Gracias por ver el video.